Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ Chicos, este vídeo de las predicciones no será tan editado como el primero porque de verdad que voy un poco de culo con el tiempo así que lo haré simple, pondré lo que es por aquí mismo el tema de los partidos, que ahora se juegan, etc. y a partir de ahí vamos haciendo lo que es el este lo que son las predicciones de la jornada 5 también hablaré un poco de cómo quedaron en la jornada 4 para que lo tengamos en cuenta, así que vamos a ello el primer partido, Atlético San Luis contra Cholos Tijuana que se juega hoy a las 7, ahora todo esto, ahora en Ciudad de México siempre, a las 7, San Luis el otro día vino de perder ante León pero no dio mala imagen, jugó bien la verdad y para ser el enfrentamiento ante León, que perdió 3-1 San Luis pero lo hizo muy bien, ojito que puede dar a lo mejor la sorpresa jugando en casa ante Tijuana y digo sorpresa porque va muy mal en el campeonato y Tijuana, el otro día ganó 3-2 a Toluca no lo hizo mal, jugó bien jugó bien la primera media hora, me dijisteis o sea, como que fue muy efectivo y luego ya Toluca dominó pero también en los anteriores partidos no se ha visto tan mal a Tijuana así que diría yo aquí un 1 ¿vale? vamos a hacerlo de 1x2 como lo de la quiniela, lo que os expliqué en la primera predicción y yo creo que va a ganar el San Luis a Tijuana yo creo que va a ganar el San Luis y luego pasamos también al otro partido que se juega hoy, ¿vale? a las 9 de la noche que es Querétaro ante Pachuca ¿vale? Querétaro que vino de perder por esa goleada ante Cruz Azul puede que en casa sí que lo hagan bien porque no está jugando tan mal Querétaro tampoco tan espectacular pero jugando en casa y ante Pachuca ver que Pachuca es un equipo peleón, guerrero tan complicado este tiene pinta de empate voy a apostar aquí por una X pero si tuvieras que apostar a lo que es a dos cosas en plan de que gana a uno y empata apostaría porque puede ganar Querétaro pero yo me la voy a jugar a lo que es a uno y diría que empate diría que Querétaro y Pachuca quedan empate así que eso por parte de lo que son los partidos del jueves eso por parte de los partidos del jueves pasamos al partido el único del viernes Necaxa-Cruzazul a las 9 y media se juega no sé por qué se juega a las 9 y media media hora más tarde de lo normal pero bueno Necaxa no sé si lo veo yo tan bien como para ganar Cruz Azul después de lo que vimos en el anterior partido pero no quiere decir que la victoria de 4 a 1 Cruz Azul ante Querétaro diga de que ya está muy bien que tienen que demostrarlo todos los partidos que quedan Cruz Azul tiene que demostrar regularidad para de verdad lo que es ya olvidar esos fantasmas que habéis tenido y Necaxa ojito ¿vale? yo diría aquí que un empate puede ocurrir entre Necaxa y Cruz Azul yo creo que un empate podría ocurrir aquí chavales yo no sé qué es lo que pensaréis si de verdad va a ganar la máquina o no o... yo creo que Necaxa puede empatar ¿eh? e incluso ojito a ver si gana porque es tan impredecible la ley mexicana pero voy a apostar por un empate aquí también ¿vale? voy a apostar en empate en el partido del viernes pasamos ya a los partidos del sábado que hay muchos por lo que veo y por horario yo creo que el sábado podemos ver el Atlas Santos Laguna y el América Puebla aquí sería ya muy tarde pero el Atlas Santos Laguna lo podemos ver en directo chavales vamos a ir por orden ¿vale? Atlas Santos a las 5 de la tarde ¿vale? el Atlas que viene de empatar a hacer ante Pumas en un partido muy muy malo la verdad o sea muy malo en general pero Atlas fue el que intentó llevar más la carga ofensiva porque Malcorra volvió a Atlas y estuvo muy participativo todo el partido pero no sé que por cierto aquí tenemos duelo de porterazos ¿eh? tenemos un duelo entre Vargas y Acevedo que luego por parte de Santos Laguna es el líder del campeonato con 8 puntos y yo puedo ver aquí que gana Santos Laguna y al Atlas de verdad da mucha pena lo del tema de cómo está jugando el equipo del Atlas pero yo creo que aquí va a ganar Santos Laguna ¿eh? que puede pasar de todo puede que gane también al Atlas pero voy a apostar por la victoria de Santos Laguna fuera de casa pero yo creo que puede gane siguiente partido el América contra Puebla ¿vale? sábado a las 7 de la tarde el América vino de empatar entre Santos Laguna el otro día pero sinceramente los que seáis del América tened paciencia porque se está fichando muchísimo joven muchísimo joven y además que promete porque hay algunos como Santiago Naveda medio centro defensivo 19 años ojito con ese chaval que tiene muy muy buena pinta la verdad así que tened paciencia porque tenéis a Naveda tenéis a Córdoba tenéis a Viñas tenéis a Mauro es que tenéis muchísimo está Jorge Sánchez también en defensa que sé que no es muy bueno pero es bueno yo creo que se le critica además por el fallo que tuvo ante joder no sé si se habla ante Monterrey yo creo que se le critica además por ese fallo en aquella final además siendo tan joven ¿eh? que tiene ahora mismo creo que 23 años por aquel entonces tendría 20 años 20 años si mal no recuerdo muy joven o sea que yo creo que solo por ese fallo no se le puede ya haber hecho la cruz a Jorge Sánchez sé que le queda mucho por aprender no es espectacular pero es buen jugador y luego Puebla ¿cómo ve a Puebla? Puebla es como que está teniendo altibajos ¿vale? empató ante Monterrey a cero pero siempre Puebla da mucha guerra tío el Puebla el super Puebla es como el Betis es como el Betis da pelea y encima es querido por muchos uff venga voy a apuestar por un 1 jugando en casa el América a ver Solari también tenéis que darle tiempo los que si es del América yo he puesto un 1 ¿vale? yo creo aquí que va a ganar el América aunque ojito con Ormeño ¿eh? ojito con Ormedeus pero eso América Puebla un 1 y pasamos al partido de Monterrey contra Pumas que se juega a las 9 y 6 por aquí de la noche ¿vale? el sábado también Monterrey no sé si habrá recuperado ya algún jugador que otro de cara a este partido de Pumas y sinceramente Pumas necesita un organizador de juego ya urgente ya lo dije el otro día está muy bien que jueguen con garra que jueguen con corazón pero yo creo que necesitan un gran organizador de juego que filtre pases a las bandas o incluso a los delanteros y que también ponga un poco de pausa ¿vale? en plan de de tener la posesión yo creo que Pumas con un organizador así aparte de hacer el fútbol directo que suele hacer le vendría muy bien le vendría muy bien al equipo así que Pumas Monterrey yo creo que un empate sinceramente aquí entre las bajas de Monterrey más luego el tema de Pumas que esta última jornada no ha estado jugando bien y a ella hay que sumarle las lesiones que tiene Gutiérrez no sé con qué tiempo va a estar pero no creo que esté mucho tiempo y Montejano ya me habéis dicho que no es tan grave como parecía o sea que tampoco estará tanto tenemos el nuevo fichaje de Pumas creo que era Gabriel a ver qué tal lo hace y Dineno todavía le queda una semana por lo menos de recuperación lo que sí que creo que sé es que vuelve a la mozo por parte de Pumas que ya ha hecho las dos semanas de sanción y Monterrey a ver eso si vuelven lo que son los César Montes y compañía porque de verdad que el otro día vi la iniciación titular y se notaban que faltaban algunos se notaba pero es un empate aquí entre Monterrey y Pumas siguiente partido Toluca Mazatlán a las 12 del mediodía yo aquí veo a Toluca ganador sinceramente jugando en casa también como lo están haciendo en este inicio de Guardianes 2021 que lo está haciendo bastante bien sorprendentemente Toluca con la vuelta de Cristante otra vez están volviendo arriba como en 2018 veremos si de verdad puede entrar a Liguilla y puede dar la sorpresa porque Toluca ha sido un equipo histórico que en los 90 y primera década del 2000 dominó fue de los más ganadores o al menos de los que ha llegado siempre a las finales o estando peleando por llegar a la final o sea que sería bonito volver a Chorizo Pobre ahí arriba y luego Mazatlán que era el antiguo Monarcas Morelia la verdad que es una pena que se pierda lo que es la identidad y demás y eso aunque ya hay un Monarcas en la Liga la expansión y demás pero es una pena todo esto pero Mazatlán fuera de casa ante Toluca como viene yo es lo que he dicho desde el principio yo veo que aquí va a ganar Toluca yo creo que va a ganar Toluca y luego aquí tenemos el lunes partidazo eh chavales el lunes a priori es un partidazo de verdad espero que levante la cabeza Chivas y de un buen duelo porque como entre como ante Juárez que entró completamente dormido sin idea de juego y tácticamente muy mal yo creo que León se lo puede comer a Chivas pero si Chivas sale como lo que fue en los últimos 30 minutos de la segunda parte entonces le puede plantar cara y ganar el partido a León pero veremos si Chivas sale así o no si sale como la primera parte León se lo va a comer si sale como la segunda parte puede que sea al contrario y sea Chivas el que se coma León pero veremos porque León ya está lo que es Ambriz poniendo a sus titulares y demás el otro día Víctor Davila con un doblete ojito con ese fichaje que yo creo que le pueden ir muy bien a León y también tienen el fichaje de Ibargüen ah no pero es de Ibargüen se ha ido a Santos olvidaros de lo de Ibargüen que se ha ido a Santos quitando eso vaya fail que León está jugando también ahora bien no estuvo muy bien el otro día de San Luis pero está jugando tampoco bien y sé que tiene buen juego está carburando faltaban los Navarro vale también por llegar así que haremos León Chivas puede ser un partidazo yo aquí es que tienen que ganar ya tienen que ganar ya voy a apostar por un 2 a que gana Chivas porque de verdad tienen que levantar cabeza que de 12 puntos solo llevan 2 posibles 2 solo llevan 2 de 12 puntos posibles es una locura tío es un arranque malísimo así que apuesto por Chivas un 2 tiene que levantar cabeza es así y luego el último partido que se juega el miércoles por el tema del mundial de clubes se juega Tijuana ante Tigres miércoles a las 9 pueden acusar el cansancio Tigres pueden acusar el cansancio Tigres el otro día Juárez ganó ante Chivas y voy a volver a apostar por una victoria de Juárez pero por el hecho de que Tigres va a venir con mucho cansancio y si esta jornada Tigres se deja los 3 puntos duele pero yo creo que puede no afectar vale tanto porque jornada 5 llevan buen colchón de puntos y una derrota de Tigres con el cansancio que llevarían del tema mundial de clubes yo creo que no no sería grave para ellos así que yo creo que aparte del cansancio por cómo viene Juárez del partido ante Chivas que lo hizo muy bien tácticamente yo creo que aquí un 1 así que vamos a repasar rápidamente San Luis Cholos Tijuana un 1 Querétaro Pachuca una X Necaxa Cruz Azul X Azla Santos Laguna 2 América Puebla 1 Monterrey Pumas X Toluca Mazatlán 1 León Chivas 2 y Juárez Tigres 1 Estas son mis predicciones veremos si acierto todos si acierto la mayoría o si acierto una mierda veremos así que no echadlo si os ha gustado el vídeo dejad un like también comentad cuáles son vuestras predicciones para esta jornada 5 suscribos para el más contenido activad la campana de notificaciones muchas gracias a todos los suscriptores a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente